Hola amigos de Física Sin Estrés, continuamos con nuestro repaso de electricidad con preguntas por competencias. Iniciamos con la pregunta número 7, aquí les dejamos la tarjeta del vídeo anterior en el cual explicamos 6 preguntas. Ahora continuamos, repetimos con la pregunta número 7, para el circuito mostrado en la figura la expresión correcta es, noten que este circuito es un circuito en serie y en un circuito en serie la corriente, la intensidad de corriente en cada una de las resistencias es la misma por el repaso que hicimos sobre circuitos en serie y en paralelo en el vídeo anterior, entonces la respuesta correcta es la C, la corriente que pasa por R1 es igual a la corriente que pasa por R2 y por R3, listo la pregunta número 7, vayamos aquí en Física Sin Estrés a la pregunta número 8, para el circuito mostrado en la figura, la expresión correcta es, noten que este es un circuito en paralelo y cuando se trata de un circuito en paralelo, la diferencia de potencial o los voltajes medidos en cada una de las resistencias va a ser el mismo, no olviden el primer vídeo del cual le dejamos la tarjeta, entonces la respuesta correcta a partir de lo expresado es la siguiente, la A, el voltaje en R1 es igual al voltaje en R2 y es igual al voltaje en R3 pasemos a la pregunta número 9, tres bloques de metal están en contacto sobre una mesa de madera otros dos bloques metálicos cargados positivamente se colocan cerca de los anteriores como muestra la figura, aquí tiene la mesa de madera, los tres bloques que están aquí al frente de cada uno de estos se van a colocar bloques que están cargados positivamente, luego se separan lentamente los tres bloques centrales mediante una varilla aislante y finalmente se retiran los dos bloques cargados positivamente, la gráfica que ilustra las cargas que quedan en los bloques es, bueno notemos que esto es un caso de electricización por inducción este bloque es positivo, entonces cuando la electricización se da por conducción, por inducción perdón, por inducción, este queda con carga contraria, o sea que este bloque va a quedar cargado negativamente, igual para este bloque, aquí por inducción este es positivo, aquí va a quedar cargado negativamente, este bloque que queda cargado negativamente, hace que este, una vez que se separan por supuesto, este que está cargado negativamente, carga a este positivamente, igualmente hace este, como está cargado negativamente, por inducción carga a este positivamente, entonces la idea es este, este es positivo y carga a este bloque negativo, por inducción, este es positivo y carga a este negativo, este negativo y este negativo cargarán este bloque central con carga positiva, por lo tanto la respuesta correcta, la opción correcta es esta que aparece aquí, la opción C, listo, pasemos a la pregunta número 10, una batería y tres bombillos se conectan como se ilustra en la figura, los tres bombillos son idénticos, respecto a la intensidad luminosa, brillo de los bombillos, es correcto afirmar que, notemos que aquí hay un solo camino para la corriente en esta, en esta, aquí en esta, en este bombillo, mientras que aquí se bifurca en dos caminos, es como esto, aquí va por un solo camino, mientras que aquí toma este camino hacia el bombillo C, la corriente y este camino hacia el bombillo B, por lo tanto la opción factible es la siguiente, las intensidades luminosas de B y C son iguales, este es un circuito en paralelo, son iguales las intensidades luminosas en B y C, pero a su vez menores que la de A, porque aquí va a estar, no va a ver bifurcación de la corriente, mientras que aquí se va en dos ramas, pasemos a la pregunta número 11, igual situación, una batería y tres bombillos se conectan como se ilustra en la figura, los tres bombillos son idénticos, con relación a la diferencia de potencial entre los bornes de los bombillos, es correcto afirmar que, noten acá lo mismo, aquí hay flujo de corriente, aquí por esta resistencia, por este bombillo, mientras que aquí hay una bifurcación, se va en dos ramas, entonces este circuito es en paralelo, correcto, por lo tanto el voltaje aquí y aquí va a ser igual, pero acá, acá se va a detectar una mayor diferencia de potencial, por lo tanto la respuesta correcta es la siguiente, A, A es mayor, A es mayor que en B y en C, o sea con relación a la diferencia de potencial entre los bornes de los bombillos, es correcto afirmar que en, en A, aquí, esta diferencia de potencial es mayor que en B y que en C, porque aquí se bifurca y queda un circuito en paralelo y cada uno de estos diferencias potenciales van a ser iguales, pasemos a la pregunta número 12, dos resistencias iguales se conectan a una pila para formar dos circuitos como se ilustran en la figura, circuito A, circuito B, la intensidad de corriente total que suministra la pila al circuito A es ya, así es lo que tenemos aquí no, la intensidad de corriente total que suministra la pila al circuito A es con respecto a la que suministra el circuito B, entonces vamos a ver como la intensidad de corriente en este circuito va a cambiar, si, va a cambiar, aquí es un circuito en serie y aquí es un circuito en paralelo, la respuesta correcta es la C, o sea la intensidad de corriente total aquí, si, que suministra la pila al circuito A es con respecto a la que suministra el circuito B, es la mitad, porque en el circuito A la corriente tiene un solo camino, mientras que en el circuito B tiene dos caminos, lo hemos explicado en la pregunta anterior, aquí tiene un solo camino la corriente y aquí tiene dos, dos caminos en el circuito B, gracias por suscribirte, gracias por compartir, vamos a seguir subiendo preguntas para que entrenes para tus pruebas y gracias por esos likes en estas explicaciones que hacemos con mucho respeto y dedicación para que te prepares con física sin estrés.